Gustavo Adolfo Infante, ¿encontrado como estafador en redes sociales? Quédate, que estas son noticias irrelevantes. Aparentemente, Gustavo Adolfo Infante ha sido víctima de la inteligencia artificial, ya que de primera mano enseñó un video que ahorita está circulando en las redes sociales en el cual aparenta que Gustavo Adolfo Infante le está ofreciendo a las personas un cambio de vida, un nuevo empleo para conseguir ingresos pasivos, que es básicamente sentarte y que te den dinero. Los mexicanos están invirtiendo masivamente en la extracción de petróleo. Las personas están ganando más de 5 mil pesos mexicanos a la semana por esto, y no es una broma. Imagina despertarte por la mañana, revisar tu cuenta bancaria y de repente descubrir miles de pesos mexicanos adicionales en ella. Un nuevo proyecto estatal garantiza a cada ciudadano de México un ingreso pasivo de 5 mil pesos mexicanos a la semana. Según el director ejecutivo Carlos Slim, la plataforma del proyecto funciona automáticamente y genera ingresos para cada participante. Después de obtener acceso a esta plataforma estatal, puedes elegir tu propia estrategia de inversión. Y el video la verdad sí se ve muy convencedor, la voz que fue creada con inteligencia artificial sí está muy parecida a la de Adolfo. Y pues la neta sí está muy gacho esto. La verdad yo no pensé que la imagen de Gustavo Adolfo Infante hubiera sido tan lucrativa para estafadores usarla en forma de estafa para engañar a la gente. Creo que es lo que más me sorprendió porque estos tipos de estafas no son nuevas. Hemos hablado en el pasado a MrBeast que es uno de los youtubers más grandes que es conocido por dar dinero. Que pues igual fue víctima de este tipo de estafas diciendo que les puedo dar dinero, me tienen que hacer esto, esto y esto. Que básicamente son videos falsos tratando de sacarle dinero a la gente. Y pues la moraleja es cualquier cosa que veas en las redes sociales que tenga que ver con dinero. Si se escucha muy bueno para ser verdad, si te prometen dinero fácil, si te prometen ingresos pasivos, si te prometen cualquier cosa que pues a lo mejor no tiene sentido o a lo mejor sí se ve como que muy chingón, muy acá. Ten precauciones y háblalo con otras personas, no da esta información a lo güey específicamente a este tipo de páginas porque pues así empiezan las estafas. Porque no nomás te puedes sacar dinero, pero también te puedes sacar información privada que puede ser pues vendida o utilizada para fraudulentar o copiar tu imagen de una forma u otra. Así es que por favor, este video lo hice con la intención de educar a las personas. Pónganse truchas y no se dejen estafar. Pero bueno, tú déjame saber qué opinas de esta historia. ¿Qué piensas que Gustavo Infante está siendo pues usurpado de su imagen para estafar a la gente? ¿Te sorprende o no te sorprende? ¿Tú has visto el video en Facebook, en redes sociales, el original? Déjame saber en los comentarios. Y bueno, esta fue tu noticia relevante. Gracias por acompañarme. No se olviden dejar su like, suscribirse y compartir. Mi nombre es Alex Limón. Estas fueron noticias irrelevantes y nos vemos hasta la próxima. Si les gustó el video, por favor, dejen su like. Y si quieren más contenido, denle clic en los videos que aparecen en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!